Somos Bonita Radio Síguenos en www.tv.org www.bonitaradio.net www.facebook.com www.bonitaradio.net 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 Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonitar Radio Las opiniones son exclusivas de sus autores My name is Cariway Cariway I'm a rock, Cariway Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Trae locura Con ella te cura Desde la siena Me lo ni si te cura Me dicen Cariway Esto es una locura Esto es un jingle Me falta la altura Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Oh, oh, oh Todas las bebés Tú vuelo Oh, oh, oh Esta musicaliza Yo, yo Got it work Got it work Saludos mis amigos y bienvenidos a otra edición más de Musicaliza por aquí por Bonita Radio Soy Oscar Villarini y como todos los jueves estoy junto a usted para traer mucha información de gran interés pero sobre todo mucha música Hoy nos visita la banda de rock alternativo Red 9 que estarán presentando su propuesta musical y también su sencillo más reciente Super Punk y como si fuera poco también nos visita el señor Raymond Sayas directamente a la página web www.mercadeomusical.com para hablarnos sobre el mercadeo musical utilizando la internet así que yo creo que eso es una es una información muy importante que puedes buscar una libreta un buen lápiz porque vas a necesitarlo pero antes quiero darle gracias a todos ustedes ¿verdad? porque el apoyo que estamos recibiendo a diario por el programa y de paso también quiero saludar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de nuestra página web www.bonitaradio.net y también a los que nos ven a través de su móvil bajo la aplicación Ustream así que como están aquí viendo los chicos ahí en la cámara en vivo puedes sintonizar ahora mismo a través de bonitaradio.net para que estés al tanto con nosotros y también te invitamos a que te unas a la página oficial del programa bajo musicaliza con Oscar Villarini es importante que Villarini es como también unirte y darle like a las páginas oficiales de Bonita Radio en Facebook y en Twitter el rock alternativo es un género musical que nació en los años 80 aunque alcanzó sus mayores cuotas de madurez y popularidad en los años 90 teniendo éxito en los Estados Unidos pero ya eso es historia en el 2014 se está desarrollando una banda local con el compromiso de seguir ese legado que han dejado grandes bandas de este género como Green Day New Found entre otros y representando a la nueva generación de este género les presento a la banda Red 9 un aplauso por ellos gracias como están familia están bien cuénteme Red 9 que se trata Red 9 que es Red 9 cual es tu nombre mi nombre es Ian Carlos Maraber y mi nombre es Ian Daniel muy bien un aplauso ahí Ian Paul Daniel ah Ian Paul Daniel tienen nombre artístico los dos nos dicen Ian ok y se diferencia mi nombre es Ian Carlos y él es Ian Paul pero el señor Gilberto que es el otro integrante que no está aquí ahora mismito el otro integrante que no está aquí con nosotros ahora mismito nos diferencia diciendo a mí Danny y al hombre por el apellido Danny ok por mi apellido bueno y esta banda es una nueva generación literalmente son jóvenes que están entrando al negocio de la música los cual los felicito verdad porque es un mundo bastante difícil muchachos no los voy a mentir pero se disfruta se disfruta muchísimo así que que es Red 9 para la gente que nos están viendo y sintonizando a través de Bonitas Radio que es Red 9 esa siempre es la primera pregunta y por qué Red 9 también esa siempre es la segunda pregunta bueno pues Red 9 vino de varias ideas que se nos ocurrieron este ya que vivimos en un tiempo de de la red cibernética de eso es donde viene de ahí que viene Red no es de rojo muchas personas piensan que es de rojo pero no es de rojo es de Red de conexión ok y 9 pues Daniels que lo explique Daniels estamos contigo Daniels 9 en una numerología significa o representa una amistad una un como te digo una amistad como que friendliness o una amistad fuerte entre la gente ok si lo juntas las dos palabras consigues una conexión de amistad una conexión fuerte que conecta a la gente nosotros queremos ser esa conexión fuerte que conecta a la gente a través de la música además de que los tres nacimos en en 90 91 92 así que eso ayudó a la idea así que eso estuvo chico que brutal de donde sacaron entonces esa información de 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 Daniels la buscó con el evento yo dije ya lo nuevo suena bien cool vamos a usarlo no de hecho vamos a buscarle algo un significado más profundo es algo bien interesante porque porque cuando usted vaya a hacer una agrupación es bien importante que el nombre sea atractivo también y bueno preguntarle porque no sabía qué red era de la conexión y el 9 muchísimo menos pensé que eran 9 los muchachos de la banda pero cuántos son ustedes en la banda como tal somos 3 son 3 bajo batería y guitarra un power trio lo que se conoce como un power trio un power trio entonces solamente es rock alternativo o tienen otro banda o sea hacen algo cover o como hemos hecho uno que otro cover 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 pero no nos hemos dejado llevar en su totalidad por hacer covers porque nos gusta hacer nuestra música original eso está muy bien y nuestro repertorio ahora mismo consiste de alrededor de 13 canciones no son 14 son 14 14 canciones originales wow y por ahí seguimos y los compositores entre ustedes mismos nosotros 13 en qué se basan para la hora de escribir música más o menos en experiencias que hemos tenido entre los 6 por ejemplo me puedes hablar del super punk que es el que vamos a estar presentando más adelante aquí en el programa pues ya que ahora está Gilberto me toca a mí Gilberto es el ausente el ausente vamos a darle un saludo aquí a Gilberto cuando veas esto un poco más adelante lo que pasa es que las canciones por lo general las escribimos Gilberto y yo la lírica la letra Daniel da muchas ideas aparte pero nunca realmente escribe nada o sea que tú no tienes nada que ver con eso no nunca yo he escrito cosas si por eso nos dan las ideas o nada o sea que tú no aportas nada no 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 él aporta la puerta o ese tú lo que aportas es lo que tocas es la batería y más nada no no sí pero eso es bien importante porque Daniel esas son las cosas en la batería que pues ahora mismo yo no podría como que pensar en alguien que podría hacer esas mismas cosas para Red 9 solamente tú Daniel ok este pero Superpunk es de como te explico la idea vino de un superhéroe que era punk era un punk un superhéroe punk un punk y pensamos que haría un superhéroe punk y ahí empezamos a elaborar cosas Daniel salió con cosas yo dije cosas Gilberto dijo otras más y las fuimos mezclando todas hasta crear lo que es la canción de Superpunk y entonces ¿qué edad tú tienes? yo tengo 23 23 y tengo 23 23 también y Gilberto el ausente tiene 22 o sea una banda completamente joven ¿por qué eligen el rock alternativo? que yo diría que en Puerto Rico no se ve tanto se ve mucho pop rock que es otro género aparte del alternativo exacto este nuestro género lo escogimos porque es un género que nos ayuda a expresarnos de la forma que queramos porque eso se trata por lo menos el este nosotros hemos catalogado nuestra banda en diferentes géneros por decirlo así porque no pienso que no entramos en ninguno de por sí o sea en uno concreto lo que es el rock alternativo el punk el el rock normal o sea como que el power rock o whatever y sí porque hay diferentes tipos de rock también sí sí demasiado está el pop rock está el heavy metal está este está el metal está el super metal está el ultra metal está el crash hay un montón hay un montón es bien interesante las influencias de cada uno de nosotros no son bien diferentes pero sí todas entrelazan en algún punto pero son diferentes tipos de rock por ejemplo yo me gusta incorporar muchas cosas de un metal alternativo cuando estoy tocando en batería sí porque Daniel está más allá ok y esto es de otra galaxia bueno y entonces ustedes estudiaron en Puerto Rico estudiaron música per se o es algo que ya es de talentoso que nace ya está en la sangre de uno ese sería más o menos mi caso porque yo mi papá es música profesional estoy en Berklee y todo sí quién es tu papá menciónalo ahí se llama Iván Maravera Iván músico guitarrista también y lo que es increíble sí los ayuda y los apoya también ustedes como jóvenes en la banda nosotros ya estábamos ensayando en casa y él salió a grabarnos ah que chévere que eso es bien bueno es bien bueno señores y señores si usted tiene un hijo que tenga una banda por ejemplo a mí me pasó igual yo tenía mi banda musical de pop rock y demás y ensayaba en casa y mis papás me apoyaban o sea me ayudaban a comprar hasta mi batería venía el vecino mío que era el guitarrista a veces no teníamos bajista pero como quiera que sea nos curábamos olvídate lo importante es que los padres pues apoyen verdad esta iniciativa que tienen los jóvenes verdad y que aunque es difícil pero ajá seguimos por ahí fíjate yo pienso que a los padres no es tan necesario que apoyen es más necesario que a los vecinos apoyen ah tú crees no tienen vecinos porque 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 pues los vecinos son los que realmente tienen que soportar al boroto porque tus papás te entienden y te dan te dicen ok pues hasta tal hora hasta tal hora si pero tú tienes guitarra los bateristas no pero lo digo por ti porque tú eres el que hace al boroto si nosotros bajamos los guitarristas bajamos el volumen volumen que les motivó a crear Red 9 bueno el señor aquí Marabel él ah es el lector es el lector él fue el que nos enlazó ok entre si él me conocía a mí nosotros nos conocíamos de bandas que tocábamos aparte que no tuvieron en la escena no tuvieron ni ni tanto éxito exponencial como no tuvieron ningún pick bueno tú tocaste en Hard Rock ah yo tenía un pick chévere una competencia y todo si si ese no es el punto Giancarlo sabía que yo no estaba en ninguna banda y Giancarlo conocía a Gilberto y él no estaba en ninguna banda y dijo como que vamos a a tocar juntos vamos a a ver que podemos hacer y mira que nos inventamos no inventamos desde el principio yo les dije mira la otra banda que yo estaba yo era guitarra rítmica y pero era el único que que cantaba y yo les dije realmente yo no quiero ser lo único que canta porque yo quiero hacer mis cosas yo me quiero mover yo quiero hacer mis ritmitos correcto mis leads y todo y no quería estar como que pues como quien dice clavado al micrófono así que les dije pues vamos a hacer dos voces y Daniel tira la tercera voz de vez en cuando hace backings y pues Gilberto y yo somos los principales ok entonces nos cambiamos eh ¿cuánto tiempo ya tiene la agrupación establecida? ¿cuánto de nada Nelson? bueno nosotros nos juntamos para el primer ensayo en octubre 2012 wow o sea dos añitos son nuevos son dos añitos pero nuestra estrategia siempre fue revelarnos al público cuando ya estábamos ready como que cuando ya tendríamos canciones originales no como que ir por ahí y hacer covers no que nos queríamos tocar como originales ok tuvimos literalmente un año haciendo los originales o sea que de 2002 a 2003 no tuvimos tanto tuvimos como 10 meses casi un año tuvimos 10 meses haciendo canciones haciendo canciones haciendo canciones y cuando tuvimos ready pues pero no llegaron al estudio de grabación para grabar eso grabamos fue más tarde no nosotros salimos y grabamos una canción que se llama Olvidemos los Perdedores también disponible en nuestro EP llamado M.Yemi Condones ok así se llama que en nuestro EP en nuestro CD ok lo pueden buscar en iTunes lo pueden buscar en iTunes está en Pandora no en Pandora no en Spotify en Amazon está en Google Play Music bueno ahorita seguimos dándole donde van a estar olvídate todos los puntos com olvídate ahí están bueno muchachos vamos a coger un breve una breve pausa y regresamos hablando con la banda Red 9 sobre sus planes futuros y vamos a estar presentando ya mismito lo que es su primera su primero o más reciente es la primera más reciente el más reciente corte musical Super Punk así que regresamos en breve no se vayan Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de donde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net soy el licenciado José Ariel Nazario les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por bonita radio en línea con tu mundo retorcidos un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT escúchanos todos los miércoles a las 6 pm por bonita radio en línea con tu mundo y regresando a musicaliza por aquí por bonita radio bien importante que oye estás a tiempo todavía de llamar a tus vecinos para que sintonice este programa a través de nuestra página web www.bonitaradio.net y estamos bien pumpeados bien contentos con todo verdad toda la programación que bonita radio está trayendo semana tras semana así que no solamente siga musicaliza pero también apoye a todos los otros programas estamos hablando aquí con la banda de pop rock alternativo no pop rock no rock alternativo red 9 estábamos hablando con los muchachos que están aquí pompeados de su nueva producción que ya básicamente se acerca llegaron a los estudios de grabación grabando que tema fue el primero que me dijiste olvidemos los perdedores también composición de ustedes sí eso es correcto súper súper y que les motiva a ustedes que ustedes les recomiendan que consejo les pueden dar a los otros jóvenes que están que quieren entrar a este género también a este negocio ya ustedes llevan dos años que consejo ustedes les pueden dar no lo hagan de verdad y por qué por qué por qué nada realmente este género pues no es el más que se mueve en la isla te voy a ser sincero muy poca gente lo sigue pero este queremos que motivar eso porque lo que pasa es que la cena en Puerto Rico lo que son las bandas locales la cena está bien dividida ok y se dividen muchos los géneros y cada género tiene sus seguidores que pasan estos géneros lamentablemente pues no tiene tantos seguidores pero tratamos de adquirir las personas porque hay gente que le gusta claro y que lo sigue pero no saben cómo seguirlo porque están más envueltos en otras áreas bueno pero mi consejo antes es eso yo que tengo agrupación y trabajo por muchísimos años es que esa es la asignación que ustedes tienen como banda no solamente llamar a la población que ustedes tienen sino también con los consejos y a través de las composiciones llegar a otro a otro género verdad que puedan escucharlo que no digan que me digan mejor que te digan mira yo no escucho pop rock o rock alternativo pero me gusta tu canción y yo creo que eso es lo más esencial que han dicho exactamente eso si muy bien pues que no no son súper fanáticos de pues de nuestro género pero han dicho oye se escucha chévere se escucha bien y nosotros bueno aparentemente Giancarlo y Gilberto porque yo no compongo nada en la banda según ellos pero la parte más importante sin ti no hay pop sin ti no hay rock en en las en las letras de las canciones siempre tratamos de bueno ellos tratan de hacerlo lo más relacionable a todo el mundo posible aunque sean nuestras experiencias basado en nuestras experiencias personales que cualquier persona se pueda relacionar y pueda reírse de los chistes que digamos o relacionarse a los temas que estamos diciendo una de los de las ideas originalmente que yo les les había dicho al principio es que las canciones las íbamos a hacer como 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 era el loser punk que yo te había dicho te acuerdas define el género es como ese estilo toilet humor no sé si me entiendes no sé cómo traducirlo al español humor de toilet humor de inodoro humor de inodoro pues que es como que te pasan cosas malas las cosas no te van bien es cómico de tan malas que te van las cosas pero es divertido a la misma vez y te puedes reír eventualmente en algún futuro distante de esas cosas que te pasan como las cosas que estamos normalmente cantando que son cosas que han pasado en el pasado y nos reímos ahora especialmente el género que nos permite expresarnos de esa manera ok tienen 14 temas que eso es lo que va a ser su primera producción musical temáticas básicamente joda o hay amor o hay desamor hay de todo hay desamor realmente el que escribió la de desamor es Gilberto pero tienen incluida en su producción actualmente la del EP no no porque la que tenemos en todo caso es una desamor que es mezclada con cosas malas que le pasaron a que la de olvidemos los perdedores pero las de que son de amor o desamor más han entrado a eso a ese tema pues están fuera de lo que ahora mismo es el EP ¿a qué tipo de público ustedes quieren llegar con esta música? a todo el mundo a todo el que le guste escucharnos realmente a todo el que piense parecido a nosotros es exacto nuestro humor en las canciones es un humor bien colegial ¿dónde? porque en todo caso es lo que está buscando exacto en todo caso nuestra audiencia sería más universitaria o jóvenes de high school de escuela superior y post universitarios que todavía se ríen de las cosas bien diminutas super super o sea ¿ustedes han llegado a participar en tipo de talent show o algún tipo de tarima o tarima es fuerte nosotros hemos estado en tarimas y es bien gracioso ver gente riéndose de nuestras canciones es bien emocionante y gracioso a la misma vez porque tú estás riendo y nosotros en verdad nuestro show en vivo es bien dependiente en la reacción del público me gustaría decir que yo estoy seguro que fui el menos que tuvo actividad musical en mi juventud o sea cuando era más nene porque tú tocaste en algún sitio siendo baterista en la high estoy seguro que sí ¿en la high? sí yo nunca toqué en la escuela hay esos talent show y esas cosas también Daniel y Gilberto estoy seguro que sí este Jelita no es una llamada no no pero por lo menos no yo toda la actividad que yo tuve como músico de tocar frente a personas pues fue después ya estaba en la universidad ¿cómo podemos conseguir la red 9? para que los muchachos puedan ver a través de la página web ¿cómo podemos conseguirlo? a través de nuestra página web a través de las redes sociales más populares que puedas conseguir en el mundo facebook, twitter estamos en google plus también y como dije anteriormente pueden conseguir nuestra música en cualquier lugar donde puedan conseguir música digitalmente amazon spotify estamos en google play music estamos en itunes ¿y cómo los consiguen? a través de así de red 9 a través de red 9 punto com nos pueden conseguir a través de info arroba red 9 punto com es nuestro email que nos pueden conseguir por ahí también y esa voz que tú la escuchaste tú la escuchaste esa voz estás escuchando voces de nuevo Marabel la voz de Raymond la voz de Raymond y es bien importante entonces ¿cuándo sale a la producción? ¿cuándo sale ya a luz pública? ¿ya a la venta? ¿ya está? ¿ya está? ya está corriendo ya está disponible a la venta eso está lo puedes conseguir lo puedes comprar en itunes ¿verdad? lo puedes escuchar en streaming en spotify y eso ya ya lleva un tiempo corriendo ¿desde cuándo? desde abril ¿próximas presentaciones que tengas más o menos están en promoción? la próxima presentación la más importante que tenemos por ahora que es la única que tenemos asegurada es la del 1 de noviembre ¿dónde van a estar? en el Freak Show en Bahía Urbana que vamos a estar tocando junto a otras bandas locales y al final van a estar tocando a los Misfits que es una banda bien reconocida de punk ok y es el 1 de noviembre en Bahía Urbana ¿y ya se están preparando para esa actividad? sí, eso va a quedar bien chéreo eso va a estar bien grande estamos bien pumpeados las taquillas ya están a la venta las pueden conseguir creo que en Ticket Pop ¿verdad? en Ticket Pop donde hay promo Freak Show de nada Freak Show de nada y gracias también de gracias también esas taquillas se han estado vendiendo bien fuerte hay que ver si quedan todavía ¿y los teléfonos los teléfonos que se puedan comunicar con ustedes? bueno para cualquier cosa contrataciones o comunicarse con nosotros pueden contactarse al 787-477-3784 bueno pues vamos a presentar más el más reciente corte musical preséntalo ustedes mismos esta próxima ocasión se llama Super Punk ahora eso no es una voz de narrador por Red 9 la voz de narrador de narrador No es un ave, no es un avión Cuidado por ahí viene Superpunk El yo me cagosa en la mañana Mientras me ve ya tan estirado en la cama Tiene un mojo que escucha Skippon Juega Pokémon, niño y Dragon Ball Él no pide más de la cuenta Pero toma lo que quiere y no para lenta Nadie te ayudará Esto Superpunk te salvará Con sus rayos explotará De este mundo toda maldad Y a nosotros nos salvará El dolor y el princesa él destruirá No cree en ningún dios o gobierno Pero habla de política, su f*** ingenio Bebe chichaíto, hable de medalla Está bien mucho porque no va a la playa Tu apacondado, hasta los chavos Se va al casino, no le importa un c*** Él no es el lugar de lo que hace Lo hace porque quiere y porque satisface Nadie te ayudará Esto Superpunk te salvará Con sus rayos explotará De este mundo toda maldad Y a nosotros nos salvará El dolor y el princesa él destruirá Y a nosotros nos salvará Y a nosotros nos salvará Y a nosotros nos salvará Nadie te ayudará Con su fortuna se alivará Con sus rayos se explotará De este mundo todo maldad Y a nosotros nos salvará El dolor y el dulce hasta el vestirá De este mundo todo maldad Retorcidos, un programa dirigido A informar y educar Sobre temas que afectan La comunidad LGBTT Escúchanos todos los miércoles A las 6 pm por Bonita Radio En línea con tu mundo Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Hola Puerto Rico, te habla René de calle 13 Y vengo a decirte que amar no es controlar No es golpear, no es obligar Amar es respetar y dejar ir Cuando llega la hora de decir se acabó Amar a una mujer es quererla feliz Aunque no esté junto a ella Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja Detente y piensa Usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad El amor no mata, no agrede, no controla El verdadero amor libera Únete a Proyecto Matria, prensa comunitaria y esta estación Y di no a la violencia machista Que no muera una mujer más Bueno y regresando a esta edición de Musicaliza Por aquí por Bonita Radio Estamos bien contentos Ya escuchamos la agrupación Superpunk Con Red 9 Escuchamos la canción de Superpunk Ahora sí Y bueno vamos a hablar ahora de otros temas Un tema bastante interesante Para todas estas personas que tienen su producción musical Que no saben qué hacer Hace dos programas atrás tuvimos a Pucho Que estuvo hablando básicamente también de lo mismo Pero hoy vamos a añadir lo que es el mercadeo musical por internet Porque yo creo que la red es una de las redes más fuertes Que está habiendo ahora y muchas personas se están yendo por ese lado Así que para mí es un honor Y bueno bienvenido nuevamente Aunque en otra edición Pero bienvenido nuevamente a casa A Raymond Sayas Muchas gracias Para que nos venga a hablar de este tema Tan importante como lo es el mercadeo musical ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Sí, todo bien, gracias a Dios Y aquí metiendo manos Eres, estás haciendo una página Digo, ya tienes una página Que es www.mercadeomusical.com ¿En qué consiste eso? Bueno, yo me enfoco En lo que es la autogestión En el músico independiente Obviamente, ¿verdad? Como el músico independiente no tiene el acceso a casas disqueras A casas productoras que le desarrollen su carrera musical Pues el enfoque va dirigido a que sea el músico el que desarrolle su carrera musical Ok Por eso, ese es el lema de Mercadeo Musical Ideas y estrategias para la autogestión del éxito del músico independiente O sea que, básicamente, soy músico y no sé qué hacer Tú tienes algunos tips, algunas ventanas que puedan guiarme a donde yo irme Sí, son unas guías Porque no es que tienen que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Lo que yo escribo son experiencias mías Son la manera como yo pienso, opiniones Perfecto Y entonces, es para ayudarte a encontrar ese camino A encontrar tus propias conclusiones, ¿verdad? Llegar entonces a cómo yo debo lograr mi meta Y, pues, a eso es lo que yo pongo Son guías para que te ayuden a llegar a ese término Yo creo que sobre este tema no hay mucha información Sí hay bastantes clínicas Pero, por ejemplo, no hay tanta información escrita como la que encontré, por lo menos, en tu página Encontré muchísima información en tu página que pueda ayudar Sí, fíjate, eso fue una cosa Una cosa que muchos me han dicho, muchos músicos Y que por eso yo lo hice Porque cuando yo estuve estudiando esto de la autogestión Lo que se puede, lo que se dice, hazlo tú mismo Do it yourself Pues, todas son páginas en inglés Páginas que muchas veces la información se quedaba a medias O quizás no te daba, se generalizaba mucho Y yo dije, espérate, hace falta una página en español Y que tenga información completa Que no solamente hable del problema Y generalice, sino que dé soluciones No soluciones para seguirlas al pie de la letra, obviamente, como te dije Sino para que el músico llegue a su propio, que encuentre su camino Porque obviamente, la manera que tú tengas éxito, que tú vas a tener éxito O que tienes éxito, no es la misma manera como Red 9 lo va a tener Correcto O sea, que cada artista independiente tiene que encontrar su propio camino Por supuesto Y es una parte bien interesante Porque en la parte de información Usted escribe su nombre y su dirección Y rápidamente tiene contacto contigo Sí Que eso es bien interesante Porque hay muchas personas que tienen un alto volumen también Y se olvidan también de la persona que tenga problemas Y quizás te contesten Esa es la magia del internet El marketing automation Y, bueno, el internet es la herramienta principal, primordial del artista independiente Eso es así Cuéntame, ya tengo varios amigos que tienen una producción musical ¿Cuál es el paso para yo poderlo subir al internet? ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo puedo mercadear esta producción musical? Yo sé que es importante que se comuniquen contigo para que tú les puedas decir Pero algo más o menos así que tú puedas mencionar Lo importante, por qué lo hacemos en internet, por qué no Quizás está en la indecisión ¿Lo hago físico? El CD, la producción, ¿lo hago físico? ¿O me voy solamente en la era digital? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, todo eso depende A cómo tú vas a llevar el trabajo Lo que es el proyecto tuyo ¿Verdad? ¿Hacia dónde lo vas a dirigir? Entonces, donde tú vas a saber Qué son las herramientas que necesitas Si lo necesitas físico O si lo vas a mercadear solamente online Obviamente, el internet va a ser la herramienta oficial O sea, que nos vamos online Pues como bien tú dijiste, el mercadeo musical por internet Que la vez pasada, sí, escuché la entrevista con Pucho Que sí, mucha información bien valiosa Y sí, daban en el clavo lo que es el mercadeo Que no es la palabra promoción El mercadeo es todo Todo relacionado Desde tu peinado Desde la forma que te viste Desde el logo Hasta entonces Tener tu Facebook Tu presencia en YouTube Y los videos musicales Todo eso Que en parte eso Es lo que tiene que comenzar a hacer Cuando tienes ya tu producción Entonces crear una marca musical Exactamente como habló Pucho Y habló la otra persona Exactamente eso mismo Crear tu imagen Crear fotos profesionales Crear el press kit Y entonces lo más importante Empezar a crear un fan base Empezar a crear las personas que te van a seguir Porque si vas a lanzar un producto sin oyentes Pues no estamos haciendo, ¿verdad? No estamos haciendo Estás lanzando un disco para ti Y que estamos viendo que la Por lo menos Algunas de las páginas Nos ayudan A la información de nosotros Poder difundir nuestra música De forma gratuita La gente Puede utilizar un Facebook Puede utilizar un Puede usar un YouTube Y es bien importante Que los videos que vayamos a subir Pues sean De calidad Para que las puedas promocionarlo Es importante nosotros Poder crear también ese disco físico O solamente Yo sé Vamos a lo digital ¿Qué tú crees? Bueno, todo depende De las estrategias que vaya a hacer Por ejemplo Yo sí Cuando tuve mi agrupación Yo los hacía físicos Porque cuando yo venía a los medios ¿Verdad? Como ahora Te entregaba el sencillo Mira, este es el EP de nosotros Ahí están las canciones Ese yo lo utilizaba para eso Todo depende Para qué entonces lo vas a utilizar Si es para venderlo en los shows Si es para entonces Si tienes distribución Pues obviamente, ¿verdad? Y que entonces mandar a hacer Obviamente también La cantidad que vas a mandar a hacer Este, a duplicar Pues depende de lo que También de la meta que tengas Este, o si solamente lo estás viendo online Distribución entonces A través de plataformas como CD Baby Pues, ¿verdad? Distribuirlo entonces Spotify, iTunes Las principales redes sociales Las principales tiendas de MP3 por internet Pues entonces no, ¿verdad? Entonces pues Ah, pues lo de físico puede esperar O quizás para dejarlo para otra alternativa O quizás sacar una pequeña duplicación De 100 discos Es que todo depende Hacia dónde va tu meta Qué es lo que tú vas a realizar Obviamente, ¿verdad? Antes de hacer algo Tienes que tener un plan Plan de trabajo Saber qué es lo que Exacto Hacia dónde te vas a mover El internet El internet básicamente Nos ha facilitado la vida De poder nosotros Promocionar y llegar A distintos promotores Tanto en Puerto Rico Como en Estados Unidos Y incluyendo República El internet nos lleva A donde nosotros querramos Estamos viendo que tenemos eso A nuestro favor ¿Qué herramienta nosotros debemos tener A la hora de nosotros Quizás mandarle un correo electrónico A este promotor ¿Cómo se lo dirijo? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué información debo incluir? Sí, eso es bien importante Antes de enviar un correo electrónico A no solamente a una persona de disquera A un medio en particular Puede ser la radio Tiene que entonces verificar Al nombre de la persona Si realmente desea recibirlo Por correo electrónico Si desea el enlace O desea adjunto al correo ¿Verdad? El file El mp3 Eso puede verificarlo O le puede escribir una carta primero Explicándole lo que tú haces Cuál es la música Y de la herramienta Lo más importante El press kit ¿Qué debe incluir el press kit? La foto profesional Biografía El sencillo promocional Un comunicado de prensa Más fotos Por si desea hacer Ver fotos individuales Si es un grupo Una banda Mercado Musical Hace ese trabajo también Yo ofrezco ese servicio Desarrollo press kit online Desarrollo también páginas de internet Porque también Un website Es una carta de presentación Importante Si A mí Yo te digo Yo he hablado con artistas Fuera de Puerto Rico Y Hemos conversado De muchas situaciones Incluso Con Mimo Red 9 Saben que Desde que tienen El website Han tenido Un nivel un poco mayor Que otras bandas Que no lo tienen Correcto Que les ha ayudado A sobresalir Y Hablando con otros artistas Pues entonces Llegamos a la conclusión Que Fíjate Para las personas Dentro de la industria musical Cuando Cuando se les presentan A algún artista Ellos primero Verifican Si tienen website Este ¿Verdad? Si tienen un correo electrónico Con el Con el website ¿Verdad? Con el Si es por ejemplo Red 9 Pues info.9.com Un email profesional También Verifican Las redes sociales Fotos de promoción Los números ¿Verdad? Cuanto Cuanto seguidores Tienen Saber Como es el fanbase Como responden Que eso es bien importante También Es bien importante Esa cuestión Del .com O .net O como lo quieras llamar En si La página Web page Porque ahí Le da más formalidad A la agrupación Lo veo un poquito Más serio Exacto Incluir ¿Qué debe tener Esta página web? O sea ¿Qué información debe tener? Porque hay muchas personas Que no saben qué hacer A veces Hay muchas personas Que incluso Compran el domain Compran Incluso ellos mismos Hacen la página Por quizá Ahorrarse Un par de pesos ¿Qué cosas Deben tener Una importante Además de un press kit Un enlace Fotos grandes Fotos grandes Fotos grandes Con las caras de ellos Que se vean Que la gente Los pueda ver Pueda saber Los identifique Este Que sean minimalistas Las fotos Que no No tiene que No tiene que haber Un background Una pared De ladrillos ¿Verdad? En el caso del rock Sino que La foto puede ser Blanca Con solamente ellos Cuestión de que los ojos Sean directamente a ellos Un punto importante Lo que estás hablando Es de la foto Que se vea la cara Hay muchas personas Que entonces Se van a concepto Yo cometí ese error También Que me voy a concepto Y nos vemos chiquitos Y la gente Lo que ves Es el concepto Pero no te ve a ti Con las gafas Las gorras Entonces no se ven bien O la gente Después no los puede A menos que Si no tienen las gorras No lo reconoce Es la identidad La identidad Que tú quieras proyectar Lo tienes que dejar Ver por la foto Exacto Eso todo es El estilo Lo que él quiera presentar ¿Verdad? Porque si entonces Las gafas Es su estilo Entonces en todo momento Él tiene que usar las gafas Porque entonces Es como la gente Los va a reconocer Y es como Gustavo El de Black Guayaba Que todo el mundo Reconoce la barba La barba Si se afeita Si se afeita Si se afeita Van a decir Este es otro baterista Y cambiar De otro Definitivo Y es muy importante Muy importante O sea que la cara Es bien importante Que podamos tener ¿Qué otra información? Además de biografía Es bien importante Biografía La música Tiene que estar ahí La música Puede ser por el El player de SoundCloud El player de Bandcamp Tiene que haber fácil Un acceso fácil Rápido a la música Que lo pueda escuchar También bien importante La lista de correos Suscríbete a la lista de correos Si quieres conocer más De este grupo De la banda De la música Eso me parece súper interesante Es bien importante Porque hay personas Que sí dan el correo Hay personas que Les gusta un grupo Les gusta la música Conecta con ellos emocionalmente A tal nivel De que yo quiero Que saber Qué pasa con ellos Y el correo electrónico Es una comunicación personal No es como Facebook No es como Twitter Que es una comunicación Social Que tú te comunicas Con esa persona Como al igual que te comunicas Con los demás No es algo directo No es una comunicación directa Como lo que es el correo Electrónico Veo que muchas personas Y muchos artistas Muchas agrupaciones De distintos géneros Están utilizando Facebook Ya como una página Personal Como si fuera una página De promoción Como un landing page Como un landing page ¿Eso es un error O considera que eso está bien? Yo, bueno En mi opinión Es un error Es un error Porque el El método sería Redirigirlos de Facebook A tu website Obviamente te dan like Porque si le gusta la música Quizás no ha conectado bien Con esa persona emocionalmente Como para que te den el correo Pero se van a seguir enterando De ti Lo que estás haciendo Entonces el trabajo del músico es Pues mira Este Seguir Dándole información Información Este mira Suscríbete a nuestra Nuestra lista de correos Porque tú sabes que pasa Que cuando una persona Te da el correo Tú lo tienes Te puedes comunicar Con esa persona Y siempre te vas a comunicar Con esa persona Correcto En el Facebook Ya que ¿Verdad? El algoritmo Y todas esas cosas Que ellos le cambian Para que ¿Verdad? Como es un fan page Tengan que pagar Para promover Las publicaciones Pues solamente Ahora mismo Te están dejando Que un 6% De visibilidad O sea que Si tienes Mil Mil fans Creo que son 60 personas ¿No? Que entonces tendrían La visibilidad De las publicaciones Sí, correcto En un correo electrónico Cada vez que tú te vas A comunicar con la persona Lo vas a recibir De una manera personal ¿Me entiendes? Entonces El día que Facebook desaparezca ¿Qué va a pasar Con esos 10 mil likes Que tú tienes ¿Qué pasó con MySpace? Lo mismo con MySpace Exacto Yo en mi banda Yo tenía ¿Cuánto? Casi 10 mil Friends en MySpace Y cuando comencé Facebook Empecé con un like Entonces ¿Dónde están Mis 6 mil Mis 10 mil Friends? Fue una Una plataforma Bastante exitosa Y muchas bandas Utilizaban también MySpace Como Como la página oficial Vamos Vamos a coger Una breve pausa Y vamos a seguir Hablando de este tema Interesante Con De Música Lisa Con Las muchachas De Red 9 Y Raymond Mercadeo Musical Así que regresamos En breve No se vaya nadie Este es Música Lisa Soy el licenciado Las niñas de tus ojos Color Forma Vacíos Imagen Y texto En Veo veo El primer museo virtual Lo escucha y lo ve A la una de la tarde Sábados alternos Por Bonita Radio En línea con tu mundo Bueno y regresando Nuevamente a esta última Parte de este programa Este tiempo Esto se va muy rápido Estamos hablando Con los muchachos De Red 9 Y Raymond Sayas De Mercadeo Musical Y estamos bien contentos Agradecidos Que hayan aceptado La invitación Nuestra Para que vengan A promocionarse Y para que vengan A hablar de un tema Tan importante Así que muchísimas gracias Tanto Raymond Y los muchachos De Red 9 Que están ahí En sintonía Así que Nada Estamos hablando Estamos hablando De lo de la MySpace Las redes sociales Que bueno Quien pensaba Quien iba a pensar Que MySpace Lo iban a tumbar Y fue un hecho Que es cierto Que es real Que este Tenías una Yo lo tuve también Un montón de friends En MySpace Cuando salió Facebook Acabamos O sea acabaron Todas esas personas Donde quedan Y es bien importante Que puedan Verdad Acceder A tu página web Te pregunto A la hora de enviar Un email Un correo electrónico A la persona A las personas Que ya tu tengas Es importante Enviarla de modo Individual O lo ponemos En forma de bloque Si los servicios De lista de correos O de email marketing Tienen la habilidad De tu seleccionar Un grupo O sea tu Tu los puedes segmentar Los puedes categorizar Por ejemplo Estos son los fans Que me han comprado Estos son los fans Que vienen de Facebook Estos son los fans Que vienen de Twitter O estos son todos Mis fans Y puedes separar O sea puedes segmentar Tú escoges un grupo Y le envías entonces Un correo Lo principal es que Tú lo puedes personalizar O sea tú Tú tienes que hablar De una manera Tú a tú No puedes generalizar Como en Facebook Que ah quiero que Todos escuchen Esta canción En el mensaje De ella por email Tiene que ser algo Más personal Algo como Quiero que tú Escuches esta canción Obviamente el email Va para un grupo De personas Va verdad A un montón de personas Pero entonces Cuando la persona Lo recibe Sabe que es para él Tú sabes No es como en Facebook Que lo leen Pero sabe que es Para todo el mundo Para todo el mundo Y entonces Esa es la conexión Que tú estás haciendo Con esa persona Esa es la conexión personal Este Incluso también Puedes poner el nombre Si la persona Se suscribe Y te da el nombre Tú puedes Entonces tienes la opción De poner ok Este saludos Y pones El asterisco De lo que va Como va el nombre Y cuando esa persona Lo recibe Va con el nombre De esa persona Saludos Oscar Saludos Giancarlos Quiero que escuches Esta canción Que la hice especialmente Para ti Entonces Giancarlos Se va a enamorar Es correcto Es correcto Es correcto Pero es importante Que en el subject En el nombre Del archivo Sea un testamento Mega grande O lo simplificas Quizás en dos palabras Saludos Escuchas esto O puede ser Tiene que ser algo Sí Tiene que ser algo Que cuando lo lees A la primera A la primera vista Crea Que cree ese El interés El interés De abrir Por ejemplo Giancarlos Te tengo una pregunta No sigas Entra para que Entra para que Veas O mira Giancarlos Tengo una canción Para que la escuches Espérate Déjame ver Que canción es Algo que sea Que sea Que haga la acción Que lo llame A tomar esa acción De entonces Abrir ese correo Un mal ejemplo sería Giancarlos Abre este correo Ese sería el ejemplo Mira y entonces Ese La cuestión de Poder Hacer diferentes grupos A la hora de enviar Un email Eso lo hace la página Que Mercadeo Musical Te puede preparar O eso es un programa Aparte Que tú debes comprar Sí Eso es un servicio Que tiene que suscribirse El que yo ofrezco El más pequeño Es de 10 dólares mensuales Tienes hasta 500 fans Que pueden estar En esa lista de correo Lo cual Así es como empiezan Todos los grupos De 0 a 500 fans Seguro En lo que tú llegas A los 500 subscribers Pueden pasar 5 o 6 años Es como Giancarlos dijo ahorita Que no Que ahora no tenemos Muchos seguidores No Ellos tienen muchos seguidores Tienen mucho Este Yo estoy corriendo Con ¿Verdad? Con mucho El desarrollo De Red 9 Están manejando también A los muchachos Sí Y entonces Este Llevan dos años Tú sabes No No espere Un artista que no espere Un artista nuevo No espere ya De la noche a la mañana Tener ya 10 mil likes En tu Facebook Tener 5 mil subscribers ¿Verdad? 5 mil personas En su lista de correo Sí Es un proceso Es un proceso Sí Esto tarda años Años Esto tarda años Para que Pero sí Están teniendo Mucho Mucho éxito Muchas personas Se están dando cuenta De quienes son Están despertando Cuando escuchan Esas canciones Tú cuando la escuchaste Que me escribiste Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó ¿Me entiendes? Bueno Van a tocar en el Freak Show En el opening Son parte del opening De los Misfits Aquí en Puerto Rico O sea Que están ocurriendo Cosas importantes Y solamente Llevan dos años Pero sí La gente se está dando cuenta La gente se está Le está dando likes Al Facebook La gente se está Suscribiendo A la lista de correo Que eso es bien importante Es bien importante Bueno Cualquier tipo de negocio Tarda básicamente En desarrollarse Uno Dos Tres años Fácil Cuatro Como está la economía Aquí Muchos músicos Se desesperan Como que Ya te moviendo Bueno Muchos negocios Comienzan Y son cinco años Que tardan En salir al Break even point O sea El break even point Es el punto Donde Recuperas Lo mismo Que estás invirtiendo Correcto O sea Que tardan Cuánto Cinco Quizás Un poquito más De cinco años Entonces En ver Ingresos O en ver Realmente Las ganancias Toma tiempo Toma tiempo ¿Los videos musicales Son importantes En cada banda musical? Correcto Eso que sí Importante Que también Esté puesta En la página web Tengo mi página web Por ejemplo Yo tengo la página web Mía Y quisiera Añadir lo de los subscribers Que tú estás mencionando ¿Cómo También se pudiera? Lo importante es Obviamente La foto Grande Principal Tiene que estar Cuando abre la página O sea Esa parte De la pantalla Se llama el cover Ok Tiene que estar En el cover Quizás ahí mismo En la parte del cover Un poquito más arriba Un poquito más abajo Tiene que estar La lista de correo Que lo vea rápido Ok Puede dar incentivos Para que las personas Se suscriban Mira pues Al suscribirte Puedes descargar Nuestra canción Superpunk Ok Y qué sé yo Eso crea Quizás A que tome acción Y se suscriba O sea Que puede lograr eso Interesante ¿Qué otras más informaciones Podemos encontrar En mercadeomusical.com? Wow Cómo Cómo vender la música Cómo Crear la marca musical Puedes descargarme Mi ebook Tengo un libro El estudio del fan ideal Que es para eso mismo Para entonces Cómo yo despertar interés En las personas correctas Porque no es promocionarte A todo el mundo Es que tú te promociones Con los que le va a gustar Tu música Así que bien interesante Que usted también Pues visite A esta página www.mercadeomusical.com Porque seguro Tiene una información Que Raymond Te puede ayudar Y si tiene alguna duda También te pueden escribir Y tú lo estarías contestando Claro que sí Contacto Aroba Mercadeomusical.com Si es aquí Puerto Rico Estados Unidos Pues 787-477-3784 Y entonces Vamos a dar Los números Los números De teléfono Nuevamente De Red 9 También lo mismo Son lo mismo Info Aroba Red 9 Punto Com 787-477-8 No 3784 Así que es bien importante Señor y señores Si usted tiene una banda Alguna agrupación De cualquier género Que sea Usted se puede comunicar Con Raymond Para que usted Pueda aclarar Cualquier tipo de duda Y es bien importante Que sí se puede Es bien difícil Por la cuestión De cómo está El mercado La radio Cómo está Las disqueras Las disqueras Ya casi no existen Y es por eso Que nosotros Pues tenemos Una Como dijo Cuando van a coger Un artista Ya el artista Tiene que estar Producido Tiene que estar Desarrollado O sea que El desarrollo Ahora cae En las manos En las espaldas De nosotros Sí Pero es importante Que ustedes Como jóvenes Continúen Llegará un momento Que a veces Uno se frustre Pero es parte Del éxito No nos podemos quitar Ya empezamos Así que Les deseo mucho éxito Muchachos Y gracias Raymond Gracias a los muchachos De Red 9 Por haber aceptado Esta invitación Así que nada Muchachos Ya entonces Nosotros nos vamos Despidiendo De Musicaliza Esta edición Muchísimas gracias Por su sintonía Y nos vemos El próximo jueves Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv De un al channel De un al bonita radio En www.bonitaradio.net www.facebook.com De un al bonita radio Y en twitter www.bonita-radio El minaco 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 ¡Gracias!